El plantel partió durante este jueves al aeropuerto para llegar a la capital y de allí a Quillota y enfrentar a los Canarios. Este partido se disputará en el estadio bicentenario Lucio Fariña a las 20.30 horas. Los jugadores antes de emprender el viaje demostraron toda su confianza en ratificar el buen fútbol que mostraron en el debut del torneo que les permitió imponerse por dos goles a cero ante Universidad de Chile con anotaciones de los argentinos Diego Torres y Tomás Charles. Ratificar lo que venimos haciendo, lo que hicimos el campeonato anterior, un rival muy difícil, una cancha complicada pero estamos confiados, tenemos confianza en el equipo que podemos seguir haciendo lo mismo. Yo creo que hay que seguir en la misma línea para tratar de pasar todos los objetivos que nos tenemos puestos para este campeonato. Sí, 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 vamos a mentalizar a ver si podemos lograr un buen resultado. Gracias. Sí, vamos a ratificar lo que se hizo con la U y traernos los tres puntos. La verdad que sí, esperamos repetir lo que hicimos con la Universidad de Chile. Sabemos que son reales distintos, pero los dos son fuertes, así que estar concentrados y ser inteligentes para poder traernos los tres puntos. Aunque los jugadores celestes confían en hacer un buen partido y traerse los tres puntos a casa, reconocen que San Luis es un buen equipo y cuenta con buenos jugadores que adiestra al técnico Marcelo Chaito Ramírez. Los compromisos ya se hacen de local muy fuerte y creo que nosotros tenemos que ir a demostrar lo que hicimos para traernos los tres puntos. Sí, es un equipo difícil que corre los 90 minutos, que nos da putas por perdidas, así que nosotros tenemos que tener más ganas que ellos, correr más que ellos y jugar más que ellos para poder ganar con los tres puntos. Ah, sí, difícil. Sabemos que San Luis es un equipo que juega bastante bien, un equipo muy dinámico, se va a querer hacer fuerte local con su gente y con su cancha, así que va a ser muy complicado el partido. Va a ser un partido durísimo por la cancha más que otra cosa. Sepe Sintético viaja distinto a la pelota, pero nada, ojalá que podamos imponer nuestro juego y obviamente traernos los tres puntos. Sí, por suerte me tocó marcar, así que nada, bienvenido sea el gol, pero lo importante era ganar y se le ganó un grande. Deportes Iquique comenzó con un triunfo, el torneo de clausura, y nada menos que ante Universidad de Chile, uno de los equipos que invierte más dinero en contrataciones de jugadores. Ahora asoma San Luis como rival de los dragones. Los quillotanos vienen de debutar con una ajustada derrota ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo por 1 a 0.